Bien, ya estamos de regreso en Alfa Noticias, edición mediodía, y les contamos que en el siguiente bloque se encuentra con nosotros la doctora Nancy Ramos, quien es presidenta de la Asociación de Medicina en Colombia, quien está aquí con nosotros para conversar del proyecto Mujeres en Acción, el cual se va a inaugurar la segunda edición el día de mañana, así que todos presten mucha atención que se encuentra ya con nosotros. Además tenemos para ustedes en el siguiente bloque todas las notas con respecto al ámbito local, y cuando venga con nosotros ya la doctora Patricia nos va a indicar acerca del proyecto Mujeres en Acción, qué es, a quienes benefician los diferentes pasos para poder adquirir, y sobre todo tanto la mujer comeña como la sociedad se van a ver involucradas en este proyecto, el cual permite satisfacer las necesidades de las mujeres que desean resurgir y salir adelante. Ahora vamos de inmediato con nuestra reportera Samantha Larcón, quien se encuentra a la altura de la cuadra 8 de la avenida Universitaria en San Martín de Porres, para contarnos sobre una balacera que ocurrió en el lugar. Adelante Samantha. Gracias Flor por el pase, nos encontramos a la altura de la cuadra 8 de la avenida Universitaria, aquí en el distrito de San Martín de Porres, donde el día de ayer a la una de la mañana se registró una balacera en este lugar. Vamos a ver el siguiente informe. Una feroz balacera dejó cuatro personas muertas y un herido. El hecho se produjo en las calles California y Eusebio Galvez, a la altura de la cuadra 8 de la avenida Universitaria, en San Martín de Porres. Al parecer, se trataría de un ajuste de cuentas. Por atrás dice que viene un accidente, y hoy ha pasado disparado. La chica con un chico y se empieza todo corriendo por allá, y a la final se terminó. Los sicarios dispararon a quemarropa contra las víctimas que fueron identificadas como María Julia Martínez Díaz, de 28 años, Catalina Lagrande Galloso, de 55 años, su hija Blanca Galloso, de 27, y Cristian Corrales Aguirre, de 34 años. Este último era el conductor de la camioneta. Según la policía, él habría pertenecido a la banda de Renzo Espinosa, alias Rencito, sindicado como socio de Gera Loro Pesa. Aguirre tenía antecedentes por posesión ilegal de armas de fuego. Finalmente, solo una persona logró sobrevivir, Patricia Sosa. Fue llevada de emergencia al hospital Alberto Sabogal, en El Callao, y se ha convertido en pieza clave para esclarecer lo sucedido. Bien, Samantha, al parecer este crimen se debería a un ajuste de cuentas, pero ¿qué otra información nos tienes desde el lugar? Sí, Flor, aquí justamente encontramos todavía rasgos de sangre de lo que fue la balacera el día de ayer. Todavía aquí vemos rasgos. Nos cuentan los vecinos de que es una zona muy insegura, que no hay resguardo policial. Vamos a preguntar a una de las vecinas que nos encontramos aquí. Señora, cuéntenos sobre la inseguridad que viven aquí en este distrito. Señorita, buenas. Sobre todo vivimos una inseguridad tremenda, porque no vemos que pase por aquí el serenazgo, no vemos tampoco una vigilancia constante, y esto es la segunda vez que pasa frente a un colegio. Y el sábado, de verdad que esto fue una cosa horrorosa. Nos encontrábamos descansando y comenzó la balacera, y al ver los cuerpos tirados, de verdad que esto es triste, ¿no? Sabemos que, de todas maneras, Dios tiene control de esto, pero la maldad y la violencia que se vive es algo alarmante, que uno ya no puede salir, que tiene que estar esperando a sus hijos en la esquina. Nos cuentan que no es la primera vez, que en menos de seis meses también se ha registrado otra balacera. Así es, la primera fue acá en pleno día con los niños, gracias a Dios no habían salido, y esto era una cosa que parecía fuegos artificiales, la balacera, ¿no? Y tuvimos que refugiarnos todos. ¿Usted pudo ver lo que pasó el día de ayer? No, estábamos descansando, solamente ya cuando terminó la balacera pudimos asomarnos un poquito, y vimos los cuerpos regados, ¿no? Y de verdad que esto es triste, porque son seres humanos, son vidas. Y yo digo, ¿qué está pasando con la gente? ¿Por qué no hay un poco? ¿Por qué no se tocan el corazón? Por favor, van a tener que darle cuentas a ese Dios un día. Entonces, piensen un poquito en lo que están haciendo. Piensen que nadie tiene acá la vida eterna en este mundo. Un día le van a tener que dar cuentas a Dios. ¿Qué le pediría a las autoridades en todo caso? Por favor, que hagan algo, no sé, todo parte aquí desde la base moral en las familias. Si nosotros no nos preocupamos por las familias, por darles los principios bíblicos, porque nos hemos alejado de ese Dios que tiene todo para nosotros. Entonces, yo le pediría que, por favor, las autoridades, tanto municipales como las del gobierno, vean que tienen que trabajar con familias. Acá es cuestión de trabajar desde el principio, porque ¿qué hacemos nosotros queriendo meterlos a la cárcel? Y ahí no va a cambiar. Mientras no cambie el corazón del hombre, no va a cambiar esta sociedad. Muchas gracias. Esa es la inseguridad que se vive en este distrito. Esperamos que las autoridades correspondientes se puedan hacer cargo de esas cosas que pasan en este distrito. No es la primera vez que escuchamos de que hay asesinatos, roban en plena luz del día. Y todavía en el frontis de este colegio donde hay muchos niños. Esperamos que la municipalidad, que las policías, se puedan hacer cargo de esta situación. Adelante, estudios. Bien, muchas gracias por la información, Samantha. Y acabamos de escuchar el testimonio de una de las consternadas vecinas que día a día tiene que sufrir con este hecho, que es la delincuencia ciudadana. Y como acabamos de ver, el hecho se ha ido a tan solo el frente de un colegio. ¿Hasta qué punto hemos llegado en el cual los niños ya no se encuentran tranquilos en su institución educativa? Llamamos por favor a las autoridades que tomen cartas en el asunto al alcalde Adolfo Matos y al alcalde de Lima Metropolitana. Porque como acabamos de escuchar, los vecinos viven atemorizados de vivir hasta en su propio barrio. Por otro lado, la ONG a propósito realizó una campaña de orientación sexual en el Centro Comercial de Megaplaza. El mensaje fue que los jóvenes tengan relaciones sexuales responsablemente. Me encuentro en el Centro Comercial de Megaplaza donde se está realizando un evento organizado por la ONG a propósito. La ONG a propósito cuenta con un servicio de orientación sexual que viene funcionando casi 20 años y recibe cerca de 4.000 consultas al mes, lo que demuestra que las personas están cada vez más interesadas en conocer sobre su sexualidad. La propósito de este año ya cumple 33 años y nosotros somos una ONG que promueve lo que es sexualidad responsable, donde nuestro público objetivo básico son los adolescentes y jóvenes. Lamentablemente está alarmante el crecimiento de embarazos no deseados, cada año vemos un aumento, es por eso que estamos enfocados en dirigirnos ellos, como observarán, de forma lúdica, a través del baile, son los mismos chicos que transmiten la información a través de otros jóvenes y que es mejor entre pares, que se dirijan y se den el mensaje así. Nuestro fin es no promuevemos el sexo, como muchos nos dicen, tenemos a veces un poco de personas detractoras, pero en realidad nosotros siempre, nuestro objetivo principal es de que lleven los chicos una sexualidad responsable a través de cualquier uso de método anticonceptivo, luchamos y aportamos para que haya una ley de educación sexual integral en el país, no lo hay, entonces nosotros ingresamos también a colegios para con nuestro granito de arena poder aportar a esa educación. Los asistentes pudieron disfrutar de divertidas coreografías de breakdance y apreciar a los músicos en zancos. Todos estos performances con el fin de brindar información educativa relacionado a la sexualidad. ¿Qué opina usted acerca de este evento organizado por los jóvenes? Bueno, para mí es algo muy interesante y más que todo para los jóvenes. Un ejemplo para los jóvenes, la nueva juventud, ya que los jóvenes desde muy pequeños están ya con hijos 12, 13 años. Eso es todo. Que rescaten sobre todo el mensaje. Por supuesto, un bonito mensaje. Desde los pequeños van con sus danzas, con todos, que ellos incentivan un mensaje a la juventud. Muy bonito y nos han dado una información muy importante sobre usar prevención antes de tener relaciones sexuales y todo eso. Ha sido muy bonito, ha sido buena información que nos han dado encima con la tarjetita. No se informan más. Y especialmente ahora los chicos, hay varios chicos que no están informados. Y claro, está bonito. Esperemos que los jóvenes tomen conciencia con este tema y si van a tener relaciones sexuales, que sea de manera responsable. En Alfa Noticias saludamos este tipo de iniciativas, como es el caso de la ONG Apropo. Ahora damos de inmediato con nuestra reportera María Inzil, quien se encuentra en el mercado con SAC, en Los Olivos, donde se está llevando a cabo la Feria de la Papa. Adelante, María. Gracias, Flor, por el pase. Me encuentro en el mercado con SAC, donde se está celebrando el Día Internacional de la Papa. Es por eso que hemos venido acá al mercado y nos va a hablar la señora María y el señor Richard. ¿Qué es lo que están haciendo por el Día Internacional de la Papa? Cuénteme. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Nosotros nos sentimos muy agradecidos de que este canal esté en nuestro mercado, porque estamos festejando nosotros que ofrecemos todos los productos que es de tubérculos traídos desde los valles de Huancayo, Ayacucho, Jauja, directo de la chaga del agricultor al mercado. En estos instantes estamos promoviendo hacer conocer más todo lo que es la papa, que realmente los señores clientes y público en general puedan degustar de este hermoso potaje, como acá tenemos para poder demostrar la papa andina, la papa huamantanga, la papa huairo. Tenemos la María que es Ambo, que viene de la ciudad de Huánuco. Tenemos la María peruana, que también... Aquí podemos observar cómo la gente está haciendo su cola para que le vean a degustar uno de estos potajes. A ver, dígame. Y así, juntamente, demostrando todos los productos, darle un realce a nuestro producto andino, que realmente nos ofrece los agricultores, el campesino. Estamos organizándolo por una orquesta, porque realmente la papa es un producto andino, es un producto que viene de las zonas más altas. Dígame, señor, ¿qué tal está la papa? Recién la voy a probar. A ver, pruébala, ¿qué tal está? Excelente, excelente. A ver, señor, ¿usted qué nos puede decir? ¿Qué tal le están dando a probar la papa? Está riquísima, está riquísima. Bueno, sí, vamos. ...de nuestro país. Muchas gracias por este regalo. Ven, aquí la gente está emocionada también por este día. Y también podemos hablar acerca de la orquesta que está aquí acompañándonos en el Día Internacional. Cuénteme, ¿cuál es la orquesta que nos está acompañando en este día? La orquesta se llama Sol Naciente, de la ciudad de Huancayo. Y viene, mayormente, la del tubérrico de Huancayo, la del tubérrico, mayormente, viene del centro, de parte de Huancabelica, Huancayo, lo que es la parte de Tarma, Tapo. Y de nuevo, repetir, señorita, periodista, más bien, gracias por estar presente en este gran mercado CONSAC. Esa es la primera vez en nuestra disminución que tenemos acá en nuestro mercado. Estamos haciendo las vietas tradicionales de la papa. La papa ha sido decretado en un decreto supremo del gobierno de Alan García, en el gobierno de Alan García, el decreto supremo 00905, en el gobierno de Alan García. Dígame, señor, ¿cuánto está la papa aquí en este mercado? ¿Cuánto lo están vendiendo? En el mercado estamos ofertando de dos kilos por dos cincuenta en el mercado CONSAC, en Canchán, en la misma forma, la mayoría estamos también de sol, la peruana también a sol, y le invitaría a que usted recuerda en nuestro mercado toda esta zona por acá, hasta dentro, porque este todo es de giro. Mira, aquí nos van a enseñar un poco a cuánto venden la papa. Mira, acá es un lugar que nosotros traemos al por mayor, por saco y por kilo. Los precios que estamos cotizando son estos, la yungay, estamos cotizando cinco por seis soles, es una oferta, por saco está ochenta céntimos, ochenta y cinco céntimos. Tenemos todas las variedades, lo que es papa, todo lo que... ¿Cuál es la papa que lleva más las amas de casa? La yungay, la canchán, la maría, la guairón. ¿Y cuánto está? La guairón está un sol cincuenta, la yungay está un sol, un sol veinte, la canchán está sobre un sol veinte, un sol treinta. Digamos que por este Día Internacional de la Papa no ha subido mucho el precio de la papa. Los precios están estables y acá lo que nosotros tratamos de ofrecer al público es, o sea, productos prácticamente seleccionados, peso completo y que todos los gustos del cliente puedan encontrar en todo lo que es tubérculos mayorista. ¿Acá se vende por mayor y además se vende por menor? Por menor, o sea, nosotros abastecemos pues, no, cantidad de productos por mayor y menor de acuerdo a la demanda del cliente o del público. Dígame. ¿Algo más han ofrecido este día, por este día, de repente a las mamitas que vienen a comprar ¿se les va a dar un descuentito tal vez? Mira, nosotros hemos tratado de ofrecer los productos como que es primera vez nos hemos organizado y estamos tratando de dar una calidad de atención en los precios mejorando, pues, dependiendo del cliente la cantidad y el alquilaje que podría llevar. Ok, bueno, ahí nos van a llevar dice una oferta que están por aquí. ¿Cuál es la oferta por este día? La oferta, la yungay está cinco kilos, cinco soles. ¿Cinco soles el kilo de yungay? No, cinco kilos, cinco soles. ¿Un sol cada kilo? Claro, pero son productos de primera categoría, son especialmente seleccionadas como para que el público pueda estar conforme y satisfactorio. Aquí, como podemos observar, la yungay cinco por seis kilos. Cinco por seis soles, pero mira, a veces los compañeros no se han puesto de acuerdo como que en otro lugar estamos ofertando, haciendo todo lo mejor. Ajá. Claro, por este día, ¿verdad? A un sol tenemos papa yungay, o sea, todos los precios mantenemos de acuerdo a la posibilidad del público donde realmente ellos... Invite a todos para que puedan venir a comprar acá el mercado. Bueno, yo lo que podría decir es invitar a todo el público a venir a degustar el potaje de papa que son todas las variedades de papa que estamos degustando, es más, poder visitar y también agradecer a todo ese público que tenemos constante. ¿Hasta qué hora va a ser la degustación? La degustación va a ser hasta la una de la tarde, hemos empezado a las seis de la mañana. Ya. Ok, muchas gracias. Bueno, Flor, esa es toda la información que te tengo hasta estas horas de la tarde. Muchas gracias por la información, María, y acabamos de ver este festival de la papa. Ahora queremos dar un agradecimiento especial al Instituto Tecnológico Superior Paul Müller, el éxito de la juventud. Nos separamos por unos minutos pero volvemos enseguida con la doctora Nancy Ramos. No se mueva.